Anoche soñé yo contigo del amor que he perdido Del amor que he tanto sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo, mujer, ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yeah, yeah, yeah Robbins Oh, 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 oh Emisión de Mixes 503 Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Los pozos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota que él Quítate la ropa lentamente, hoy quiero ver ser contigo Hoy quiero ver ser contigo Que tus manos y se escuchan los besitos Mi nombre es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Que la dañe, la regalo por tentación Y yo no somos distintos Qué traviesos sois Y qué bien se siente I'm a bad boy We've been crowned Hay un dicho, no se sabe dónde se tiene, a nadie se pierde, a nadie se pierde, a nadie se pierde. Hablar, pero era el que te entendía, y me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos, con pretextos, en cambio siento rencor. Hay vivir el color, un contexto, da todo lo que vivía, que no padeció. Y hoy lo conciente de mi regaljandro, y perdí de la batalla con amor. Recalcate que no haya una noche, no hay nada que quise expir una compasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agregale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Cree que yo era el único que tú amarías, que supino fue el caro con el premio Y yo me doy Y yo me deducía a querer dentro de este hospital Y yo me sabía que tú a mí me querías Y yo me deducía a querer desde que tenía un primer día Te amaré tanto y tanto como nada más alguien te adoraría Y yo me deducía a querer sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la calle existiría Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que me preguntaste que adentro de ti no querías No querías En las mezclas DJ Carlitos Tres malditas a la puerta, dos ellas se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Y si a los niños crecen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada y agonía con ganas de reclamar Quien nos cuida y nos protege, como tú siempre lo has hecho Hoy vamos y hoy en día, este día trae tu pecho Quien despierta mis mañanas, con chulega y besitos Y esta Navidad, quien al mundo pueda volar Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía de que volverás a casa Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo la sembré para ver si era forma A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Edición de Mixes 503 Y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 ya mataste con tu dedo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Aquella historia que una vez aquí existió Aquella es de amor Se infectó mi traición Contraído la ilusión Mi medicación Que dañaba el dolor Que nací en mi interior Y tenía condición Me quedan meses de vida A mi corazón Subir barrientero Repetir actuación Con tus malditas falsas Quieres con tu amor Pero ya terminó Tu jueguito acabó Diría adiós a mi amor Say goodbye to Romeo The Kings Yes, sir Alec Que más me esérae Que más me esplaz Hasta ella y Cañita Jesús You need to sing your life Oye que sí, mami The king Stays king Stays king Stays king